No te volveré a fallar, te juro que fue sin querer Yo te quise cuidar, pero dime que fue Y si mañana te vas, dime donde puedo encontrar una mujer como tú Todo fue un déjà vu, né Y yeah, solo quiero verte una vez más, mi nena Que no estemos peleados y rezábamos el problema Tú sabes que no va a ese cena, siento que me quema Y yeah, solo quiero verte una vez más, mi nena Que no estemos peleados y rezábamos el problema Tú sabes que no va a ese cena, siento que me quema Siento que me quema, el dolor me está matando De nada me sirven las cadenas Si estoy vacío por dentro, que ninguna puta me llena Chica, cara bonita, esa voz a cualquiera le excita Si lo insisto, perdonato mi pecado Porque tú no puedes hacer lo mismo Sé que no quieres flores, que cometí errores Pero igual te amo, pero igual te amo Mi bellaca, quédate conmigo que te va a resolver Mami, son problemas, lo podemos arreglar Si no es contigo, yo no me voy a venir Y si mañana te vas, dime donde puedo encontrar una mujer como tú Todo fue un déjà vu, neto Y yeah, solo quiero verte una vez más, mi nena Que no estemos peleados y rezábamos el problema Tú sabes que no va a ese cena, siento que me quema Y yeah Solo quiero verte una vez más, mi nena Que no estemos peleados y rezábamos el problema Tú sabes que no va a ese cena, siento que me quema Siempre con ese sujeto Para que se active, para que se active Para que se active Si yo tengo que encontrar un día Gracias.